Brasil no solo conocido por sus playas y sus carnavales, sino también por haber dado vida a algunos de los futbolistas más excepcionales que el mundo haya visto. Y hoy vamos a sumergirnos en la rica historia de este país en busca de los 5 mejores futbolistas que hayan surgido en sus calles y en sus canchas. Desde el rey del fútbol hasta el mago del balón. Pero basta de introducciones, vamos a ver quiénes son los 5 mejores futbolistas en la historia de Brasil. ¿Por qué Romario merece el quinto lugar de los mejores futbolistas en la historia de Brasil? Este hombre era una máquina de hacer goles, un depredador en el área con una capacidad innata para marcar. Su juego era simple pero letal, velocidad, fuerza en las piernas y una precisión asombrosa. Romario se ingeniaba para encontrar el hueco en las defensas más cerradas y sin piedad perforaba una y otra vez. Pero no se equivoquen, Romario no solamente era un goleador, era un artista del regate, un malabarista con el balón que dejaba a sus oponentes mareados. Preguntándose cómo había logrado zafarse de ellos, sus movimientos eran poesía pura en movimiento, una delicia para los ojos de cualquier aficionado del fútbol. Lo que hace que Romario sea un verdadero ícono es su historia de superación, desde su humilde inicio en el club volaría hasta su ascenso al estrellato internacional. Romario enfrentó obstáculos que muchos creían insuperables. Fue rechazado por el Vasco de Gama por ser demasiado pequeño y anotó 4 goles contra ellos en un partido amistoso. Esa confianza inquebrantable y su habilidad asombrosa le ganaron el respeto a todos. No solo fue un fenómeno en Brasil, sino que Romario conquistó Europa con el PSB y el Barcelona, donde fue parte fundamental del Dream Team de Johan Cruyff. Lideró al Barcelona a la gloria con una temporada asombrosa, pero la historia de Romario alcanza su punto culminante en la Copa del Mundo de 1994. Fue el hombre que llevó a Brasil a la cima del mundo una vez más. Marcó goles cruciales en el torneo y se ganó el Balón de Oro en la Copa del Mundo. Romario no solo fue un jugador, fue un inspirador para generaciones futuras de futbolistas. Su legado perdura y su nombre está grabado en la historia del fútbol brasileño y mundial. Si alguna vez hubo un jugador que personificara la alegría, la magia y la creatividad en el terreno del juego, ese es Ronaldinho. Desde el momento en el que puso un pie en el campo, cautivó a multitudes en todo el mundo con su estilo único y su capacidad asombrosa para desafiar las leyes de la física. Pero ¿por qué merece el cuarto lugar de los mejores futbolistas en la historia de Brasil? Permítame deslozarlo. Número 1. Magia en los pies. Ronaldinho no solo jugaba al fútbol, lo bailaba. Su dominio del balón era como una danza, haciendo malabarismos con él como si fuera un juguete. Sus regates, su toque y su control eran simplemente asombrosos. Cada vez que tocaba la pelota, algo especial podía suceder. Número 2. Sonrisa inquebrantable. Su eterna sonrisa en el campo trascendía más allá del juego. Ronaldinho irradiaba felicidad y disfrute, recordándonos que el fútbol es un juego y se debe disfrutar al máximo. Esa actitud contagiosa lo hizo amado por fanáticos de todas las edades de equipo. Número 3. Títulos y premios. Ganó títulos de la Liga, la Liga de Campeones de la UEFA y numerosos galardones individuales, incluyendo dos premios al Jugador del Año de la FIFA. Su éxito en el Barcelona. Número 4. Innovación y creatividad. Ronaldinho no solo jugaba para ganar, jugaba para entretener. Sus regates imprescindibles y sus tiros libres mágicos se convirtieron en una fuente inagotable de momentos inolvidables. Inspiró a una generación de jóvenes futbolistas a ser audaces y creativos en el campo. Número 5. Legado duradero. Aunque su carrera en el más alto nivel llegó a su fin, el legado de Ronaldinho sigue vivo. Como embajador global del fútbol, sigue siendo una figura querida y respetada por todo el mundo. Su influencia perdurará en la forma que muchos jugadores encaran el juego. Así que ahí lo tiene, Ronaldinho. El cuarto mejor jugador en la historia del fútbol brasileño. Un verdadero maestro del juego, un artista del campo y una inspiración para todos los que aman el fútbol. No importa cuánto tiempo pase, el recuerdo de Ronaldinho siempre será un motivo de admiración y celebración. En el tercer puesto de los mejores futbolistas en la historia de Brasil, encontramos el inigualable Mané Garrincha. Garrincha no fue solo un futbolista, fue un milagro sobre el césped. Nació con los pies torcidos, su pierna derecha era más larga que la izquierda y tenía una columna vertebral en forma de serpiente. Casi como un desafío divino. ¿Pero qué hizo este genio del fútbol? No se rindió, se levantó de la adversidad y usó sus limitaciones físicas como una ventaja. Con sus piernas mágicas creó un regate imposible de defender, dejando a sus oponentes perplejos una auténtica pesadilla en el campo. Garrincha junto a su compañero de andanzas peleó y llevó a Brasil a lo más alto. Ganaron dos copas del mundo juntos y Garrincha fue el motor detrás de muchas de esas victorias. Pueden imaginar un equipo sin miedo cuando se enfrentaban a la araña negra, Lev y Ashin. Garrincha lo hizo, destrozó a tres defensores en tres minutos en un partido crítico. Esto no es solo habilidad, es valentía y determinación inquebrantable. Garrincha no solo era un jugador excepcional, sino que también cambió la forma en la que vemos el fútbol. Inspiró generaciones de futbolistas a ser audaces y creativos en el campo. Y su impacto en Brasil y en el mundo del fútbol es eterno. Aún hoy los jugadores buscan emular su habilidad y valentía. Así que ahí lo tienen amigos. Maní Garrincha, el ángel de las piernas torcidas, el regateador intrépido y el símbolo de superación, merecen su lugar en el podio de los mejores futbolistas brasileños de todos los tiempos. En el puesto número 2 tenemos al mejor 9 de la historia, el verdadero Ronaldo. Este hombre apodado el fenómeno merece sin lugar a dudas estar en el segundo puesto de los mejores futbolistas en la historia de Brasil. Permítame explicarles por qué. Imagínense un delantero que lo tenía todo. Velocidad explosiva, regate impecable, un remate letal y una habilidad innata para superar a los defensores como si fueran conos de entrenamiento. Ronaldo no solo era un jugador, era una experiencia. Cada vez que tocaba el balón el estadio se iluminaba y los aficionados se ponían de pie. Su capacidad para marcar goles era simplemente sobrenatural. A lo largo de su carrera vimos cómo conquistó las ligas más importantes de Europa con clubes como el Barcelona, el Inter de Milan y el Real Madrid. Además llevó a la selección brasileña a la gloria ganando la Copa del Mundo en 2002 y dejando su huella con 62 goles en 98 partidos internacionales. Eso es simplemente excepcional. Ronaldo no solo era un jugador destacado en la cancha, sino que también inspiró una generación entera de futbolistas. Su habilidad para superar adversidades como lesiones devastadoras y regresar más fuerte que nunca es una lección de determinación y perseverancia que trasciende en el tiempo. Siempre dio el 100% por su equipo y su país, incluso cuando las posibilidades estaban en su contra. Cuando hablamos de Ronaldo, hablamos de pasión, de magia en el terreno de juego y de amor profundo por el deporte. Su legado perdurará para siempre y por eso merece su lugar en el pódium de los mejores futbolistas brasileños de todos los tiempos. Si hablamos del mejor futbolista en la historia de Brasil, no podemos pasar por alto al indiscutible rey de la cancha, el inmortal, el inigualable Pelé. Sin lugar a dudas, este fenómeno del fútbol merece el puesto número 1 en cualquier ranking de los mejores futbolistas brasileños de la historia. Y déjenme decirles por qué. Lo primero que salta a la vista es su destreza única con el balón. Imaginen un futbolista capaz de ejecutar regates imposibles, disparos precisos y pases que rompen defensas con la facilidad que respiramos. Eso era Pelé. Su control de juego era mágico, como si el balón fuera una extensión de su propio cuerpo. Y eso, amigos míos, no es algo que veamos todos los días. Pero hay algo más profundo que hizo a Pelé un ícono del fútbol. Su pasión y el amor por el juego. Cuando Pelé pisaba el césped, se notaba su deseo ardiente de ganar. Él no era solo un jugador, era un guerrero del fútbol. Un embajador de alegría y la emoción que solo este deporte puede traer. Pelé personificaba la convicción y el espíritu increbantable que todo futbolista debería tener. Su legado no es solo un conjunto de trofeos, es un himno de pasión por el fútbol. Y por supuesto no podemos pasar por alto sus hazañas en la Copa del Mundo. Pelé conquistó tres de ellas, un récord que permanece intacto hasta el día de hoy. Desde Suecia 58 hasta México 70. Pelé encabezó un espectáculo en cada torneo, demostrando que era el rey supremo del fútbol mundial. Sus goles y actuaciones legendarias en esos torneos son grabados en la memoria de todos los amantes del fútbol. Pelé no solo era un jugador, era una inspiración para futbolistas de todo el mundo. Y su legado continúa influenciando generaciones de jóvenes que sueñan con emular su grandeza en el campo. Desde las calles de Brasil hasta los estadios de todo el planeta, el nombre de Pelé se pronuncia con reverencia. Así que en resumen, Pelé merece el primer puesto de nuestra lista de los mejores futbolistas brasileños. Porque no solo fue un jugador excepcional, sino una figura que cambió el juego para siempre. Su destreza, pasión, su espíritu ganador y su legado en el fútbol son incomparables. Pelé no solo es el mejor futbolista brasileño, es una leyenda universal del fútbol. Y eso mis amigos, es porque Pelé se alza como el número uno indiscutible. Gracias Rey Pelé por todo lo que diste al mundo del fútbol. Para mí sin duda estos son los 5 mejores futbolistas en la historia de Brasil. Pero déjame en los comentarios si estás de acuerdo a qué otro colocaríamos. Y también si les gustaría otra parte con los 5 mejores futbolistas de otra selección. Nos vemos en la próxima. Adiós.